Si no te ubican, ¿qué se puede esperar la banda en un acta tuyo? Pues puro cariño, puro pinche cariño para todos los aborígenes del planeta Tierra. Sí, totalmente, aunque no lo crean, sí es para toda la familia, porque hay que educar a la gente desde que es chiquita, porque si no crecen bien pendejos. ¡A huevo! ¡Gracias por darte la vuelta aquí en este canal! Con toda esta bandita color kawama que nos está viendo. Eres muy de comer en el metro, ¿vienes con hambre? Sí, vengo con hambre, ¿cómo que no? ¿Alguna comida favorita que tengas? Le entramos a todo, chicharrón prensado, lengua, suadero, la especialidad de la casa. Algunos que nuestro mero mole, ¿no? A ver qué nos encontramos. Va, va, profe, pues vamos a echar el recorrido. Bienvenido al sector gastronómico. Estaba yo, ahí ya ves que estás luego ahí, mi amor. Y me dice, ah, ya va, y efecto, pues ahí yo me dio un comodillo y luego aquí al lado un don en el Seas. Y como que el don me dio, yo lo vi y, no sé, como que ahí hay algo ahí que, pero estamos en el Seas, ese me dijo yo. ¿Qué pedo, Ramero? ¿Por qué me trajiste a este show, güey? Ese era el más barato que encontré. No mames, ¿cómo te costó? 350. ¿350, güey? No mames, eso no es el más barato. El show más barato de stand-up es Lalo Elizarrarás, Nuevos Éxitos, Solo para Adultos, que va a estar de gira por toda la Ciudad de México y el Estado de México. Y solo cuesta 199 pechoreques, güey. Y acá entre nos, acá entre nos, si tenemos mejores chistes que este carnaval. Hacer del baño después de la acción es primordial. Mi profe Silverio, aquí hay unos taquitos de canasta, de carnitas, perdón, de carnitas, ¿qué tan fan eres de los tacos de carnitas? Le entramos a todo. ¿Tu taco favorito, cuál podrías decir que es? El de lengua, rebasa las expectativas del paladar y la culinaria mexicana. ¡Ah, güey! ¡Oh, no! No, pues sí, yo lo diría nada más está chido, pero tú lo dijiste de una forma más bonita, profe. El de lengua, aparte, es un taco que de unos años para acá se empezó a ser más caro, ¿no? Pues sí, puede ser, la verdad, no sé, pero pues lo dejan ahí sudando unas buenas horas, entonces pues ahora sí que sale la cremita y la pura, la pura, la cepa, la cepa del animal. ¡A huevo, profe! ¡Oh, no! Ojalá y encontremos hoy unos de lenguitas, será la misión de este día, pero ¿está bien para arrancar unos de carnívoras? Sí, qué rico, nos las echamos, claro. ¡Ah, va, va! ¡Hay hambre, hay hambre! Sí, nada más, sí, aquí es midiendo en ayunas, profe, para comerles sabrosos. Mi Mike, ¿nos puede echar a mí una de surtidita, por favor? Con gusto, por favor. Y aquí al profe, ¿de qué? Eh, un potro de surtida también. ¿Un surtidito? Sí, sí, una y una, por favor. ¿De qué color es tu salsa favorita, potro, verde o rojo? La mía es verde, pero depende, depende, o sea, también le entró. ¿Esta es la que pica más? La rojita, va. Ah, tú eres acá más... Que picoso, la más picosa yo sí le entró, jefe. Yo ya me dañé el sistema, ya. Sí, un poco. Empezando semana, ¿no? Sí, no, arrancando... Con esto ya no paramos. Arrancando fuerte, arrancando fuerte la semana, jefe. Como se debe. Vamos a darle a ver qué rato. A su salud. ¿Es que es rica o qué? Empezamos bien, ¿no? Yo creo, güey. Empezamos bien. Están chidos, y luego a 10 pesos, nada más chido, ¿va? ¿O la como? ¿O la... A huevo. ¿Qué estás buscando? ¿Precio, calidad? Sí, aquí nunca defrauto a mi silvería en el... Comiendo en el metro, pocas veces se van a pasar de lanza con el precio. Así está, siempre está chidito. ¿Qué calificación le das o qué? A ver. Pues yo sí le pondría un... No, sí, un 9, un buen 9. 9, sí, no, muy sabroso. Sí, la de está muy chido, sí. Ahí, bueno. Y eso que, la verdad, yo sí he probado carnitas acá pasadas de lanza, pues estos así entran acá, un buen top. ¿Tú cómo qué? Ampliamente recomendables. ¿Cuál probamos? ¿El de surtidita? Nos echamos una de surtidita, sí, muy sabroso. Bastante chido, ¿eh? ¿Y tú siempre eres acá de comer surtidita o eres de acá que llega bien específico con el de carnitas? No, échame barriga con Ana y acá. De todo. Lo que te eches. No, no hay miedo. Uh, a huevos. Creo que arrancamos bien con el pie derecho, profe. Le seguimos caminando a ver qué nos encontramos. ¿A huevos? ¿Qué se te antoja? Claro, claro, démosle. Vamos a darle. ¿Gordité qué tiene, señor? ¿Gorditas de bistec, de apastor, de carnitas? Ah, a ver, echame una apastor, jefa. ¿A apastor? ¿Y qué casas? Quesadillas, tengo de pollo, chicharrón y queso con un olorita. ¿Chicharrón qué? ¿Apastor? ¿Y yo apastor y tú chicharroncito? Puede ser, ¿eh? ¿El chicharrón cuál es? Prensado. ¿Qué es este? ¿Es prensado? Prensado, exactamente. Usted se la sabe, ¿eh? Una quesadilla de chicharrón prensado, por favor. Una quesadilla de chicharrón. Eso, chingado. Chicharrón prensado también es... Sí. No falla. Le da solidez a la shit, ¿no? Le da una buena solidez. Es fundamental en el taco, la quesadilla, el chicharrón prensado. Sí, claro que sí. Oye, profe Silverio, la vez pasada que estuviste en Última Peda Fest, tuvimos chance de platicar a un ratillo y nos estás contando unas historias, pero chulísimas, chulísimas, de cosas que te han pasado en el escenario. Las que se me salen ya cuando ando bien, ¿no? Pues yo creo sí, porque andábamos igual, ¿eh? Ándale. Y esto era una muy buena plática. Sí, pues ahí andábamos, ¿no? En el festival echando... Sí, nos fuimos muy chidos. ...cotoreando a gusto. La reventaste macizo y, pues, fue un gran show y fuiste, pues, uno de los mejores actos del cartel, sino que el mejor, porque la banda se prendió macizo y yo... La cereza del pastel. Sí, la cereza del pastel, mi profe. Y, pues, para mucha banda, igual que no topaba, como que el show lo sorprendió, pero, pues, cuando bajaste tú, bajaste... El profe bajó en pelotas y nada, nada. Así es. Lo primero que hice fue... Cabrón, muchas gracias. Como Dios me atrajo el mundo. Me atrajaste y estaba yo aquí de taquero nada más, como viendo ahí bajita la baixa para abajo, güey, echándome un taquito de ojo nada más. Pero, este, me dijiste, me porté bien. Me porté bien, ¿cómo? A la altura de la situación. A ver, ahí está que va, sí, claro que sí. ¿Cómo no? Gracias, madre, muchas gracias. Cuando se sale de control, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede ver la gente en un show de Silverio que se sale de control? No, pues... ¿O qué te ha tocado ver a ti más bien? No, pues, también la gente se descontrola bastante ahora sí que se integran bastante al espectáculo y terminan igual que yo. Igual la cárcel, todo el trato de encuerados. Como Dios los trajo al mundo, sí. ¿Y eso es común que pase? ¿Que vas a sacar los tres encuerados? Sí, sí, es común. Fíjate, cada vez es más común, como que ya entendieron que por ahí van los tiros y que, pues... Ahí está, pues, ah, se ve bien, ¿no? Sí, ¿no? Y que, pues, aprovechar la situación, ¿no? Porque, pues, pocas veces... Yo los invito al escenario, yo los invito a que... ¿Y se sube la banda? Pues, a veces le sacan y a veces no. ¡Uh, abue, qué chingados! Pero, pues, siempre están cordialmente invitados ahí. A que disfruten la cagada. A huevo, patrón. Porque ya la viste, pues. No, yo la vi, yo estaba la verdad fascinado, pero... Te voy a invitar a uno feo. Ah, bueno, sí, claro, con gusto, con gusto. Te voy a invitar a un show así, apestoso y culero. Se ponen sabrosos también. Donde te ha tocado, a un lugar que recuerdes que te haya tocado el show, apestoso y culero, profe. Mira, ahí, en el chango, ¿conoces el chango ahí en esa madre? Es en... ¿Cuál es ese...? ¿Dónde es el chango? El chango. En Ecatepeca, ahí se pone sabrosa. ¡A huevo! ¿Y qué tal? ¿Qué tal la banda? No, pues, se entregan bien cabrón. Una vez me... Ahí sí no perdonan. No, nada. No, no perdonan. Se suben. No, buh. De todo. Sí, güey. Llueven cosas, ¿no? Hasta se chiflan el equipo, güey. Todo lo que... Eso era lo que iba a que me contaste esa vez. Sí, no, de todo. Que te tocó una vez que... Pues yo creo que la banda desvió al escenario de tan perdidas que estaban y que te chingaron todo el equipo, güey. Sí, güey. Marabunta, güey. Así, verdad. ¿Y qué pedo? ¿Cómo pasó ahí? ¿Qué fue lo que te robaron? ¿Cuál es tu equipo con el que siempre dejabas? Pues hasta la ropa. Hasta los chones. Te robaron todo, todo. Como porros acá, güey. Sí, güey. Te quitaron todo, güey. La ola, güey. Ahí viene la ola. Hay bolas que se lleva. ¿Y tú qué hacías? ¿Estabas contento de que tu acto haya llegado a eso? ¿O si en algún momento te sacaste de pedo? No, no, no. Todo bien. Mientras no haya así chingadasos... Todo chido. Todo bien. ¿Y entonces te desnudaron sin violencia? Me desnudé, exactamente. Muy elegantemente. Un saludo para toda la banda de... La banda del chango. No, no. Sí, desde que hice el nombre ya soy de un lugar donde... Donde pueden pasar cosas interesantes, ¿no? Sí, se presta ahí para el desastre. Güey, está chido. Me albureó sutilmente. El chango se presta para el desmadre. Un verdadero maestro. Te conté, ¿no? O sea, todavía se subió como una morra, ¿no? Y se sacó los pantalones, se quitó los calzones y me los puso para que siguiera el show, güey. Y ahí sí me rodó una lágrima por mi mejilla, güey. Yo que pensaba que no tenía sentimientos. Dije, ay, cabrón. Sí existe, ya hay futuro, güey. Y esperanza en el planeta Tierra. Ah, claro que sí, sí fue. Sí es un acto de amor. ¿Un acto de amor lo que hizo? Sí, profundo, güey. Y dices que todavía continuaste el show. ¿Cómo le hiciste para continuar si te habían robado todo así? No, pues ahí se llevaron como un, pues, dos, tres equipos ahí que sacaron de una casa y órale. Y continuó la fiesta. Pues si nos emputan, ¿para qué quieres? Y si así son de bueno, imagínate los emputados. Sí, exacto. ¿Para qué va? Si buen rollo te hacen eso. Al huevo. Y encabronados, es como... No, sí, en Caterpé también se sabe que es banda que le avienta huevos y pues mejor dales el gusto, ¿no? No, totalmente. Pues pura gente cariñosa, ¿no? Muy bien. La especialidad aquí de ricos antojitos, el cuñado. El cuñado, güey. Buen nombre y todo, ¿no? Sí, buen nombre, el cuñado, güey. Yo creo que va a haber, tan solo en esta delegación, va a haber unos 400 negocios que se llaman el cuñado de comida, ¿no? Es un nombre común. Como que ya cuando te gradúas de... Es un clásico. Ajá, sí, sí. Es un clásico. Ya cuando sabes guisar bien, como que no, ya tienes derecho a ponerle el cuñado. En el chilango, ¿no? Debe haber acá como... Sí, sí. Chingo de cuñados. Si quieres... En tu tierra no hay tanto cuñado. No, sí, sí. También, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que no tengo una hermana sabrosa, sino pues ahí ya todo este... Allá... El cuñado, es el apodo de ley, ¿no? Allá, allá todo el mundo es cuñado. Así es. Oye, ¿qué tal te trató acá la capital cuando llegaste a este lado? Pues bien, ¿eh? Sí, la neta sí, me late. Buen lugar para habitar, güey. ¿Te enamoraste de la ciudad o te costó trabajo? No, me encantó, cabrón. Más viniendo ahí de... La chingadera de donde vengo. ¿Qué tal es la vida allá, güey, en Chilpancingo? Bien culero. Pero, ¿en qué sentido? Como... Delincuencia, esta culera, las calles. Está bravito, bien. ¿Sí? Está bravito por ahí. ¿La banda qué tal es? Igual. Hay de todo, pero pues... Ya, pues, también teníamos mala fama por ahí, entonces... Salir viviendo. A ensuciar otro. A ensuciar otra banqueta, güey. A huevo, porque... Y como aquí es grande, pues... Sí, sí, te camuflajeas más, ¿no? Pues sí. ¿Ahí para dónde? Escuché en un programa que vi ahí algún día, creo que con la Adriana Marcelo, que dijiste que habías estado en el trivilismo, güey, que estuviste en el tribunal de menores, ¿por qué estuviste ahí? Pues... Desmadroso, cabrón. Por pura... ¿Pero qué fue? Como que... Pues la neta, ni nada muy grave, pues por pinche marihuana, güey. Ajá. Adolescente marihuana fuera de control, güey. Oh. Sí. Ahorita está permitido, pero en esas épocas... Era... En esa época, pues... Bien mal visto, ¿no, güey? Se lo agradece la suegra, ¿no? No, pues ya te cuesta bien caro, ¿no? Sí. Sacar un buen toque. Sí, moto saca caro, la verdad. ¿Sabes, le entras a la motito ya? Desde ahí ya dijiste, no, güey, esto no es lo mío. De pronto. A ver, sí. A huevo. Sin confianza, sí, pues ahí con compas, pues un churrito así. ¿Y cómo viviste ese pedo? Estuviste poco rato, ¿no? Poco rato. Y un artista, porque me imagino que siempre has sido... Has querido ser artista o has sido artista, ¿no, güey? ¿Y cómo la pasas ahí en un lugar donde... De la de larga, güey. Pues donde hay puro jete, güey. El chingar está bien culero, güey. Sea sojete o no, eso está muy de la chingada, güey. Porque se dice que... Ahí llega puro morro, vale, verga, que sabe que va a salir, ¿no? Es lo que se dice ahí, ¿no? Sabe que va a salir y se pasan de verga afuera y adentro, porque... No se lo recomiendo a nadie. Si no, no, pórtense bien, chavos. Pórtense mal, pero que no los agarren. Más mi huevo. Muy sabroso, ¿eh? Muy chido, muy chido, madre. El mero sazón de Oaxaquita, ¿no? Que ahorita la jefa nos está diciendo que es de qué parte? De Huautla, de Jiménez. Huautla, de Jiménez. Huautla. Ahí no conozco. Huautla. Ajá. Pero dice el profe que también tiene una historia ahí en Oaxaquita, ¿no? ¿Qué pasó durante el acto, mi profe? Festival navideño, cabrón. ¿Te llevaron a qué? ¿Festival navideño? Me llevaron el gobierno a Festival navideño como show sorpresa. Y pues que se sube la tira y que me llevan a pasear. Ah, cabrón. ¿Y en qué parte de tu acto estabas ya? A la como 13 roll apenas. ¿Y en pelotas todavía tenías acá ropita? No, pues ya andaba medio descerebrado, la verdad. Y era show para toda la familia. Y como siempre lo indica aquí el profe Silverio, un show para toda la familia. ¿Y qué tal la banda reaccionó mal o quién reaccionó mal ahí? Pues se emputaron porque me bajaron. Ahí es cuando se puso más candente todo porque pues la flota dijo como que lo bajan y se empezaron a romper todo. O sea que no se emputaron por verme en pelotas sino por la censura oficial. No, pues acá se le prestó ahí la situación. Y llegaron, así estabas acá medio acto, sin avisarte llegó la tira. Sin avisarme llegaron unos encapuchados y vámonos. Y al monte, güey. Además, güey. No, ya encapuchado ya da más miedo. Ya, sí, ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasas tu vida? Sí, ¿no? Sacas la libreta y acá. Sí, a huevo. Sí, la neta sí. Está cabrón. ¿Y eso de problemas con la tira te ha pasado más veces o nada más en aquella ocasión? No, pues sí, sí, sí pasa. ¿Sí? De vez en cuando ahí tenemos conflictos con la autoridad todavía. A huevo. A huevo. Porque como que no te imaginarías que el profe Silverio como que pues tenga como ese tipo de pedos con la autoridad. Pues yo no, realmente. Ah, por eso. Más bien la autoridad tiene problemas conmigo, ¿no? Exacto, exacto. Primero me invitan y luego se espantan. ¿Qué pasó, no? ¿Qué húble? Si no saben cómo está el cotorreo para acá no me hacen una de la mamada, ¿no? Pero pues todavía caen en la trampa. Sí, todavía caen. Todavía caen en la trampa. Pero luego te imaginas que acá los güeyes que se echan acá unos raps bien pesados o corridos zumbados son los que tienen el pedo con la autoridad pero no. Metro Insurgente es el show más rápido del oeste. Me eché que también llegaron. Y pues ellos me habían pedido que hiciera el show. Esos ellos mismos son los que piden y censuran y al menos pagaron, ¿o no? Sí, sí. Ah, güey. Por Adela. Ah, güey. Sí, es por Adela. Sí, ah, güey. Ya pendejos ellos, ¿no? Cambió menos el silver y el espalda. Ya, me voy enterito a la casa. Ah, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Aquí a toda madre. Ah, güey. Lénsate por una escaguama. Ah, güey. A ver, si eres escaguamero, ¿qué es lo que te gusta pistearle? De todo, la verdad, ron y chela. Es lo que más gozamos. Buena combinación. La cuba. Una cuba y unas cervezas. Oh, no, ya. Ya de don. Sí, lénsate. Ya de don. Ya de don. A huevo, profe. ¿Cómo ven? ¿Seguimos caminando? Vamos. ¿Qué nos encontramos de tragazán por acá? Sí, sí, sí. Saludos al cuñado por ahí. Saludos al cuñado, ¿eh? Mira, profe, aquí voy pasando entre tanta gastronomía, un negocio de lencería. El calder. ¡Guau! Donde viene acá algo que es la indumentaria principal acá del profe Silverio, ¿no? Claro, totalmente. ¿Te pondrías alguno de estos algún día para un contamento? Sin problema. Sí, sí. Oye, profe, la truza con la que sales es como la truza de la suerte o le vas cambiando o más bien buscas como un solo modelo o le vas variando acá el... El mismo modelo siempre. La clásica truza que da. Truza ríos. Billete y sexo todo el año. Hay que poner la ofrenda ahí para que no falte y no falle. A huevos, está chido, la verdad. Es como... Ya lo característico acá del profe Silverio, ¿no? La imagen con la truza. ¿Cuándo? Cuando se porta... Cuando me porto... Normal. Sí, cuando andamos acá. Pues en pelotonas completamente, ¿no? Oye, profe, ¿y hay alguna como inspiración, alguna influencia que hayas tenido, que hayas visto algún acto similar al tuyo antes de que tú lo hicieras? Sí, joder, la verdad que no, pero pues más bien es como pues verle ahora sí que la jeta a todos los aborígenes y ahí nos inspiramos en el momento y nos dejamos ir bien denso, ¿no? Es lo que he escuchado, que tú no planeas nada, que tú nada más te dejas llevar, fluyes y me imagino que así nació el irte... Tal cual. El irte quitando la truza. Sí, sí. Pero no hubo ahorita que ya después de que tú ya eres famoso, popular por este, por tu acto, ¿no ha llegado a banda que o no estás enterado de banda que lo haga o que lo hacía antes? Pues antes no, después sí, como que ya empecé a ver ahí dos, tres culeros. Ahí acá, quitándose la truza y acá, pero... No sé si quitándose la truza todavía... Te les faltan huevos. Todavía sí, como una copia descremada. La hueva, la copia deslactosada del buen Silverio, ¿no? Hay varias copias deslactosadas por ahí. Sí, me imagino, porque es algo muy llamativo. Yo sabía mucho como de qué iba tu banco. Ahora sí que sin albur, ¿te agarré de sorpresa? Sí, sí. O ya... No, ya sabía, pero no había querido como ver un video así completo de cómo es, porque hay varios en internet, ¿no? Y dije, no, lo quiero ver en vivo ahí, güey, ya cuando estemos. Y pues yo dije, va a terminar en calzón ya cuando lo vea el profe ya. Con el huevo de fuera y saliendo bien tranquilo. No, y es el huevo de fuera, nada, que se tapa. No, no, no. No, está desprendido. 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 Completamente desprendido. Y yo dije, güey, eso es un acto único en el mundo, güey, o sea, dudo que alguien haga este pedo y que maneja a la gente así, porque neta los van manejando, o sea, si llega cualquier, güey, una de tus copias deslactosadas, güey, a tocar y luego, luego a bajarse acá del pantalón y calzón, pues no, güey, o sea, no va a jalar. No jala. Preparas a la banda bien cabrón, la metes en turismo y ya cuando lo sientes que ya los tienes aquí. Ya los quiebro ahí. A huevo y es donde ya das todo, ¿no? Exactamente. En el escenario. Acto desprendido. Un acto desprendido. Y, pues, tú dices que es un show para toda la familia, pero una descripción como que pueda ser de tu show, ¿qué se puede esperar la gente ahora, si no te ubican, ¿qué se puede esperar la banda en un acto tuyo? Pues, puro cariño. Puro pinche cariño para todos los aborígenes del planeta Tierra. A huevo. Sí, totalmente. Aunque no lo crean, sí es para toda la familia porque hay que educar a la gente desde que es chiquita, porque si no crecen bien pendejos. A huevo. A huevo, sí. Tienes que llevar a tus chavos, recomiendas llevar a tus chavos para que vayan aprendiendo cómo es la vida, ¿no? Sí, exactamente. Hay que dejarse ir, hay que dejarse llevar y, pues, no hay pedo, no hay pedo. A huevo. Hay que ser desprendidos. No, pues, sí, eso es una virtud del ser humano, ¿no? Ser desprendidos y tú lo eres hasta de más, profe. A huevo. Nada más que lástima que esté cerrado aquí, si no me voy a, no me cae de ver que lo hubiera invitado. Nos llevábamos acá. Sí, un calzoncito de estos, ¿eh? Sí, no, pues. A ver si ahorita encontramos más por acá y para llevarnos acá un buen souvenir, ¿no? De este tour gastronómico. Voy a volver por acá, ¿eh? Sí, sí. Me siento como en casa. A huevo. A huevo, profe. Sí, eres muy de, cambiando de tema un poco, pero, pues, está aquí estas cosas. ¿Eres de usar algún tipo de este tipo, de estos juguetes? O que, o mira. Acá unos látigos. El lubricante, el latiguito, que la esposa. ¿Te has puesto traviesa alguna vez? ¿Has usado este tipo de, pues, de complementos para el amor? No, pero, pero nunca es tarde. ¿Sí va? Sí, sí, sí. No le hacemos el feo. Sí, no, no sé. Mira, aquí se ve chida esta fincha. Esta X se ve chida. Unas chamacas así. Rico, ¿no? O qué, o qué, o qué. A todo dar, sí. O vas a cerrar los ojos, así. No, 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 pues, no es pecado, ¿no? No, no es pecado, no, no. Sí, sí. Para nada. A huevo que sí, profe, pues, continuemos, Levo, que ya de ver tanto esto me está dando nombre y vamos a ver. Vamos, venga, venga, vamos. Eso. Esos tacos se ve que tienen bastante popularidad, ¿no? Sí, pues, parece que sí. Están muy solicitados, sí. Son unos chidos acá para toda la banda. Símbolo de garantía, ¿no? Sí, sí. Cuando ves a la banda que se pelea acá. Sí, sí. Que se aferra a un puesto, ¿no? Y mira, aquí acabo de leer, profe, que hay de lengüita aquí, no sé si está guisada. O sea, así como te late, por ahorita perdimos. A ver qué, a ver qué tranza. Le entramos, claro. Sí, en lo que nos atiende, porque está, como dices, muy, muy solicitada. Yo le quería decir, profe, que después del acto de la última PEDA Fest, yo estaba ahí con los comediantes y todos estaban bien mamados. O sea, como que a todos les encantó el pedo porque me imagino que tu acto, no sé tú cómo lo definas, pero sí tiene algo de comedia, ¿no? Pues hay humor, hay un humor ahí bastante macabro, pero sí, hay humor sin lugar a dudas. Y tú eres fan de la comedia, ¿te consideras comediante? ¿Te consideras más artista, músico? ¿Cómo te consideras? Pues ahora sí que soy comediante involuntario. ¡Ah, huevo! Pero lo eres, ¿no? Pero lo eres, ¿no? Sí, lo soy. Sí, pero no tan involuntario porque también sabes ya, sabes para dónde vas. Se medía ahí, sí. Sabemos medir ahí. ¿Qué tranza, no? Cómo viene como la situación, pero sí, obviamente, pues la comedia es importante en la música también, ¿no? Sí, claro. Si no, todos llorando con puras rolas acá. Sí, sí, exactamente. Inyectarles un poco de, ¿de qué? Pues qué, de energía, de alegría. De energía, de alegría, de cotorreo. De desmadre, exactamente. De cotorreo. De desmadre, ¿no? Sí, está muy muy chido. ¿Y eres fan de la comedia o no consumes mucha comedia? Pues la verdad no consumo mucho, fíjate, pero me late también, no sé, sí. ¿Cómo que te late series, películas? ¿Hay alguno comediante que digas este güey sí me late? A ver, pues, híjole, es que ya soy viejito, cabrón. Pero, pues, ¿cuál comediante? Así los hermanos Marx y ondas así, no sé. Los hermanos Marx, no, pero pues si los recomiendas en pruebas y pedidos o se van a llegar a buscar, se llegan a googlear ahorita. De pelirruquitas, pues así, unos clásicasos. ¿Son gringos o mexicanos? Ellos deben de ser gringos. ¿A huevo? Sí, ¿mexicanos? ¿Alguno que...? No, pues aquí hay, pues, puta madre, o sea, aquí sí tenemos cola, ¿no? Hay que agarrar, ¿no? Del Chatanuga. Ah, Pedro, Pedro, el Chatanuga, a huevo. Ahí sí tenemos, tenemos pa' tirar al aire, ¿no? A huevo. O sea, toda esa época de la comedia mexicana, me encanta. Ahí sí, por ese lado, sí, le pegamos dura todo lo de fichero. Lo ideal, va todo eso de fichero. Alfonso Sayas, ¿no? Uy, jolete, sí. No, pues una... La pura crema ahí reunida. Pura gente fina, pura gente fina pa' todo, ¿no? Pues sí, sí. Como debe ser. Sana diversión. Huevo, pura sana diversión. La época de oro de la comedia mexicana. Huevo, huevo, eh, sí. Sí, sí, coincido, la verdad, esas son películas y actores muy cagados. Entre ficheras and del diablo, todas esas, así, pues, muy sabrosas. Y también eso es lo que se agradece que mientras te hagan reír ese tipo de películas también te pueda hacer una buena paja, ¿verdad? Tetas y risas. Sí, ¿no? Tetas y risas. Buena descripción. Así es el género. Tetas y risas. A huevo. Uno de maracuyá, para mí, maracuyá para mí, por favor. Me ha hecho una de tamarindo, jefa, por favor. Está un estornudo de alguien para que se caiga, ¿verdad? Acá, para que todo, acá está todo. Sí, donde alguien tosa fuerte, esta madre se va para atrás. No, mami. Acá el moño de la muerte le llaman acá arriba, ¿no? Ay, güey, no, es cierto de un chingo. Yo creo que ni la jarpa está así desaturada de los cables. El moño de la muerte, güey, acá en... El moño de la muerte. El cabrón, güey. Echando un taco acá en el moño de la muerte, güey. Ya lo bautizamos. A huevos, sí, a huevos. Buen mote. Aguas frescas, el moño de la muerte, güey. Salud. Saludita. Salud, largabilita. Televisión por cable, aquí estamos. Sí, no, aquí está todo, ¿no? En la central, güey. Hay cable, internet, ahí, hay este... El pinche trole, güey, mira. Los cables del trole, güey. Todo intercomunicado, güey. Sí, a huevo. ¿Qué es de tus lugares favoritos de la CDMX? A ver, está bueno. Tlatelol, comelate, dar el rol por ahí. ¿Y has tocado ahí? A gusto, no, fíjate que no. Ahí, ahí. Sí, no he tocado. Sí, dos tres lugares. El centro de convenciones, no, pero fíjate que no me ha tocado por ahí. A huevo. Pero está bueno para dar el rol por ahí. Y eres muy de... Te contabas de ir en bica, ¿no? A todos lados, me lanzo en la bici. ¿Qué distancia? Para pasear en bici. ¿Una distancia acá larga que recuerdes? ¿O es común que te eches distancia larga en la bica? ¿Un trayecto, qué, una horita y media? ¿Te lo rifas sin pedos? Sí, sin pedos, sí. ¿Qué es lo más lejos que has llegado? A ver, qué recorrido. Pues me ha aventado de Tlalpan al centro. Ah, todo, claro. No, pues es un ratote, ¿no? No, tranquilo. Pero sí, no hay pedos. ¿Lo disfrutas? Sí, se llega. La gente piensa que está más complicado, pero en él, ¿eh? No es tanto. No, o sea, aquí en la CDMX. Para que lo prueben un día, van a ver que les va a gustar. Sí, inténtenlo, inténtenlo, porque aquí en la CDMX, pues es pinche tráfico a la hora que pases, el día que pases, está un desmadre, en la bica sí te ayudas bastante, ¿no? Sí, sí. Te la gozas ahí, en vez de estar ahí bien estresado, ahí atrás del volante, acá mentando madres. No, ahí vas haciendo acá ejercicio. Llegas bien relajado a donde vayas, llegas así en buena onda. Sí, a huevo. Eso está chingón. Y pues creo que ese es tu entrenamiento para cuando subes al escenario, ¿no? También, pues ayuda. Tienes una energía, la verdad tienes una energía bien cabrona y te puedes echar acá a la hora, brincando, saltando, hablando, bailando. O sea, si es un cardio cabrón el que haces arriba del escenario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siempre ha sido así? Maratónico. Sí, la verdad es así. Desde el inicio el acto fue así. Sí, así salió. Hablo todo siempre. Solito salió así, sí. A huevo, profe. Y había escuchado que también te lanzaste a Europa un rato, ¿no? Cuando, antes de que pegaras aquí, te lanzaste a Europa a llevar acá el show. ¿Y qué tal estuvo por allá el char ese robozote? Pues bien, o sea, prefiero aquí, la verdad, para ser sincero. ¿La banda que más chida? Pues sí. ¿Se pensaría que ya son más open mind, ¿no? ¿Se pensaría? Son europeos, están bien jodidos. Y mamones, ¿no? Aquí está más cagado el cocodrón. Eso sí. Pero estuvo bueno, o sea, no me puedo quejar ahora, así que pues me mantuvieron un buen rato. Ah, está bien. ¿Y ya llegaste de allá ya con un hombre más pesado acá o todavía llegaste a rascarle? No, pues llegué a rascarle un rato también. Ah, yo había pensado que como que la banda es bien mamadora, ¿no? Igual que como que te había dado estatus que hubieras ido para allá y regresar. Es que aquí no me pelaban mucho, por eso me mudé. Dije, no, pues vamos para otro lado. ¿Pero si te sirvió esa movida de irte para allá y regresar? Pues igual hubo que acá que machetearle un rato acá, ¿eh? Se sacaban de onda muy pesado. Allá también, ¿eh? No te creas que no. No, pues imagínate. Sí, sí, banda más tresora, más acá, más recatada, ¿no? Sí, están más, son más civilizados según ellos, entonces como que dicen a ellos. Más putitos ya les llamo, no sé cómo les llaman. Pues sí, sí, no, sí. Pendejos. A huevo. Pues sí regresamos acá y a machetearle y... A huevo. Tomó su rato ahí también que se acostumbran... A ya recibirlo bien. Pues sí, a... Sí. Y te ha tocado, desde yo no me puedo imaginar con un acto como el tuyo que pues das todo y la banda se prende. Te ha tocado público acá, muerto, güey, callado, silencioso o... No, no. Siempre les gana, güey. Siempre dices, ah, güey, o me lo tengo que chingar. O sea, por ejemplo, en Europa pues son un poco más así. O sea, pues tú crees que se le están pasando mal, pero pues ellos gozan así. Ah, ya, ya. ¿Me entiendes? Sí, son más seriezones, más calladitos. Y dicen, no, pues ahora sí que... No, no, no. No la armé. Y luego te dicen, no mames, puta, qué reventonzote, qué chingón. Pues así se divierten allá. Te muéstrame, lo cabrón. Sí, por favor, pues vengo desde allá. No mal para verte en la cuesta, no seas culero. Ah, güey. Necesito también acá un poco de retroalimentación. De la retroalimentación, sí. Y aquí pues ya los conoces como son. No, pues otro pedo, aquí se arma un desmadrote. Arriba y abajo se arma el desmadre, ¿no? Como debes, ¿eh? Sí, 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 no, pues. Les gusta, les gusta y saben cómo. Ya, güey, mi profe, pues, eh, te late otro puestecito, todavía te acabo un taquito más, ¿qué más? A ver, a ver, que nos encontramos, claro. Sigamos, bandarte, seguimos la plática. Tour gastronómico con el profe Silberio. El moño de la muerte. ¿Tabio, alcanzamos, jefe? Sí. ¿Cómo te cae uno de los desmadretas? Se apenas está arrancando. ¿Sí, va? Hay desmadero, hay campechanos y los narizas. ¿De qué le entra a usted, patrón? ¿Cuál es la especialidad o qué? Los campechanos. El campechanito, a ver, échame un parcito de campechanos, se ve buena la carne, se ve chingón de la carne. ¿Mande? Cinco taquitos por cincuenta. Échamelos una vez, ya. Me da uno de uno ahí. ¿Entramos ahí? Sí, yo compartí uno de más porque ya estoy llenón. Si eres muy de buen tragar, te cuidas, tratas de cuidarte. Sí, normal, eh, normal. ¿Cuál es un día de comida? Más bebedor. Eres más bebedor. Ahí no te le hace la mano al cuerpo, no es la comida, sino en el trago. Exactamente. ¿Cuál es un día de comida del profe Silverio? ¿Te despiertas? ¿Qué te echas? ¿Un normalito en tu casa? No, pues... ¿Qué te echas de desayunito? ¿Qué te gusta? En casita, pues, me late acá un tlacoyito así casero. Uh, a huevo. ¿No? ¿Qué más? ¿Cafecito, juguito? No, me late más té, un jugo y un tlacoyo. ¿Y en la comidita? ¿Cómo qué es este...? En la comidita, pues, ya, ya, y si le entro, pues, un mole. Oh, a huevo. Un molito acá, ¿con pollito? Sí, con pollo, sí. A huevo. Alto guiso, altísimo guiso. Sí, sí, sí. ¿Quieres de cenar? ¿Cenas pesadón? No, leve, porque si no, ahí sí ya... Es nomás cuando me voy de fiesta le echamos buenas cenas. A huevo. Si no, no, porque si no, no dormimos, no descansamos como debemos. Ahí es yo del pie donde cogeo, profe, porque yo sí le entro... Ah, sí, le entras duro antes de dormir. No, fíjate que no duermo, cabrón. O sea, se aceno bien y ya, a dar vueltas ahí. Sí, 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 sí pasa. Sí pasa. Ah, jale. Mira nada más, nada más se ven chidos, ¿eh? Mira mis cantitos. Cebollita morada, acá todo bien, ¿eh? Nos tratan de maravilla. No, pues a toda madre. Les traigo unos pambazos. Ah, no me eches. Gracias a mi tía. Ah, muchas gracias. Qué buen detalle. Son de meloganiza con frijolito y quesita. No, muchísimas gracias, qué chido eres, qué chido eres. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué eres por el regalo? Mira, patrón. Un pambacito hecho en casa, güey. El pambazo me encanta. Están chingones, ¿eh? Pambazo así es acá. Sí, está chido, ¿eh? Es como los de lengua, pambazo también. Sí, también está en tu top. Me encanta, sí. Pambazo, sí. Yo no sé si como que lo hizo especial para nosotros o tenías un lonche como es de dos días atrás y era de lonche de la gorra y ya dijo, ah, tú estás en los güeyes, déjate el paso. ¿Qué tal se ve? Ah, se ve bien chido el pan, güey. Pambacito hecho en casa. Ah, se ve chido, ¿eh? Puro cariño, güey. Se ve chido, la neta. Te quieren. Sí. Te quieren. Sí, nos rayaron ahora así con este bajoncito, ¿eh? Sí, güey. Qué bien. Este tipo de detalles agradecen, ¿no? Sí, totalmente. Que te traigan comidita. Puro cariño, así. Ajá, güey, algo hecho con sus propias baisas, no, otro pedo. Exactamente. El pambazo de la tía. Sí. Nos vino a traer el pambazo de la tía. No, buscó tu cariño, no se puede creer. Uf, mire, profe, ¿quiere agarrar una vez un taquito? Sí, me echo uno de estos. Yo también aquí la agarro una vez para... Ahí le vamos agarrando todos. Ah, ¿se puede, mi hermano? Aquí va el profe Silverio. Muchas gracias. ¿Con uno de alarmas o las echas del par? Con uno estoy bien, ¿eh? Sí. La especialidad aquí de la casa. No, yo sí, ¿cómo le entro a esos tacos, profe? Tu mero mole, ¿no? Es mi verdadera debilidad. Yo puedo desayunar bien. Ando de hipócrita, luego me desayuno un jugo verde. Tú te cenas unos de estos, ¿verdad? Antes de ir a dormir, así justo antes, si no, no duermes bien. Si no, no duermo chido. Si no, tienes pesadilla. Si no hay salzoadero, tienes pesadilla. Sí pasa, a ver si me ha pasado. Salud. Saludcita. De pronto va a haber un negocio de Marquesitas, pero con la Roma. Ah, jala, más fresón. Sí, pues ya. Qué chido, qué chido, Bimae. ¿Sabe que no puedes mandar un saludo para mi? Sí, a huevo. Se lo mando aquí en el video, mi May, ¿cómo ves? ¿Para que salga en el video? Ah, subió bien chido. No, pues ya con presente. Sí, no, mira. Hasta lo rebanamos a la fecha. No, venga, sí, no, qué follo. ¿Entonces se han comido las Marquesitas yucatecas? No, no, mi May. No, pues ahí está. ¿Cuál es ese queso que le hacen? Ese quesito que se rallan las Marquesitas. Ajá. Él se ve. Ah, sí, una vez probamos Marquesita más, es cierto, güey. El quesito que traes este. Uh, está bien chido. Eso es lo que estamos distribuyendo. ¿Cómo se llama este queso, mi May? Queso de hula, gallo azul. Ah, huevo, está muy chido. La grasa de muy bueno, lo usan para platillos yucatecos, queso relleno. Ah, huevo, padre. Además, famosísimos las Marquesitas. Saludos, somos de Yucatán para el mundo. Ah, huevo. Y que te sigan, ¿tienes alguna página para que te siga la banda? Estamos en Facebook como de Yucatán para el mundo en Instagram, este, arroba, de Yucatán para el mundo. A huevo, ¿y why not? Un saludo a toda la banda. A huevo. Yucatán, buena comida. Sí, güey, buena tragazón por allá de este lado, ¿no? Sí, no, pues sí. Muy chingón, hermana, pues gracias, gracias por el detalle. Profe, qué buena tragadera nos acabamos de empujar, ¿no? No, pues de maravilla, la verdad. ¿Tu guisa favorito de todo lo que probamos, cuál fue? Pues fíjate que el de carnitas y el de suadero, así, muy machines, muy buenos. Veo que pocas cosas fallan aquí en el metro, casi todo está chingón, barato, al mero pedo y nos llenamos bastante, ¿no, profe? Sí, un lujo, la verdad. La neta sí, la neta sí, es un pinche gustazo que está aquí con este, en este canal con nosotros, profe. Estimado. Bien, bien a gusto que estamos pasando, gustoso platicar, pues más a fondo contigo y, este, y hay algo que admiro a Machín de ti, que, pues eres todo un, eres un showman, Como te describe la mayoría de la banda, pero me identifica yo mucho con el stand-up porque tú, con que te pares ahí en el escenario, no necesitas ni madres más y con eso, güey, tú. El truco es soltarse. Sí, a huevo, y tú ya con eso rompes madre, ya con eso aprendes a la banda y haces que la banda haga cosas que ningún otro concierto ni con ningún otro artista van a hacer, ¿no, güey? Si está bien pasado de lanzar. Se trata justamente que se explayen y que se expresen sin ningún tipo de misericordia. A huevo, a huevo, qué mejor forma de cerrar aquí con el profe. Muchísimas gracias, no hay algo que le quieras decir aquí a la bandita que nos ve en este canal con certificado de humildad. Patadas a los niños, caricias a los perros. Su majestad imperial, Silverio. A huevo, profe. Ahí estamos aquí con el profe Silverio. Seguramente habrá alguna segunda parte muy pronto aquí en el canal. Ya no va a ser tragazón, ¿qué te parece? Y nos vamos, mira. La bebedera. Empujarle, ¿no? A lo que nos gusta. Claro. A lo que le sabemos, ¿no, profe? Sí, la siguiente. Cita pendiente. A huevo, La bebedera. Ahí nos vemos. Tenemos una cita con la bebedera próximamente. Nos vemos, bandita. Síganme al profe Silverio. Aquí están apareciendo todas sus redes. Y si no lo topábamos, la verdad, qué pendejos están, ¿verdad? Qué ignorantes. Unos ignorantes. Unos pendejos de primera, güey. Aplíquense, culeros. Huevo. Cámara, la banda, y nos vemos. Chau. 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 Gracias.